Según informó Cenapred de los Ríos, se ha emitido un informe de incidente o emergencia que declara alerta amarilla comunal por amenaza de desborde para las comunas de los Lagos y Valdivia. El resumen de la situación es el siguiente. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas, DGA, se indica que la estación de red hidrométrica Río Callecalle en Pupunahue, en las comunas de Valdivia y Los Lagos, ha alcanzado los valores del umbral amarillo con tendencia al alza. En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de los Ríos, La Dirección Regional del Cenapred declara alerta amarilla por amenaza de desborde para las comunas de Valdivia y Los Lagos, vigente desde este día viernes y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten. Con la declaración de la alerta amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente. Fuente, Dirección Regional de Cenapred Los Ríos, DGA, Unidad Nacional de Alerta Temprana, Cenapred.